¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los espacios? Cuando la vida es linda, a pesar de los dolores, a pesar de los sufrimientos, hay cositas en el día, hermanitos, que podemos rescatar. ¿De a que estamos? ¿Estás escuchando? ¿Estás viendo? ¿Hay otras personas que no están? Hermano, eso, agradecida del segundo. El de ayer pasó hasta los pies del Señor. El mañana no sabemos. Hoy. Y ustedes me piden que lo repita todos los días para darse cuenta y ser agradecido del momento que se está viviendo y no preocuparse de lo que el Señor le está regalando hoy, de ser cada día mejor. Hoy ser mejor que ayer. ¿Ya? Y tratar de caerme menos. Si me caigo, me levanto. El Señor me ayuda. Ese espíritu de superación todos, todos los días. Y veamos aquí, hoy día, en Isaías 60, 19. Nos dice lo siguiente. Como subtítulo, la luz perpetua. El sol no te dará luz durante el día ni de noche te alumbrará la luna, sino que será tu luz permanente el Señor y tu Dios será tu resplandor. Palabras. Aquí, que está en los lados, hoy día está en los lados, pero hoy no está el sol, que terrible, que me va a alumbrar. Es la luz del Señor, pues. La luz de Dios es nuestro resplandor. Él es la luz. Él dijo, yo soy la luz, yo soy el camino, soy la verdad. Soy la luz del mundo y pide que tú vayas a alumbrar con su luz el mundo. Entonces, no depende de mi alegría que hay sol y que en la noche del hoy no hay luna, anda todo oscuro. Tú ilumina. ¿Cuántas personas, hermanos, dicen por ahí, esa persona resplandesa, esa persona parece estar llena? A uno le gusta a uno acercarse a ella. O esa otra que está llena de amargura, mejor doblamos la esquina o trabajamos en la calle. Hermanitos, queridos, eso es. Esa es la promesa maravillosa del Señor. Él es nuestra luz. Dependemos de Él, no de lo que diga el mundo, no de que hoy día hay sol, entonces ando alegre. Hoy día estoy hablando triste. No. Hoy día estoy alegre porque está alumbrándome la luz del Señor. Me está alumbrando su palabra. Me está alumbrando su amor. Y esa es la luz que el Señor quiere que tú le vayas a dar a los demás que están en tinieblas, que no saben qué hacer. Y Satanás está ahí mostrándole cien caminos. Y falta esa lucecita del Señor que espera para rescatarnos. Y qué lindo que confía en ti y te diga, vamos, yo soy tu luz. Confía en mí y vamos a llevárselo a esas personas que tú conoces, que yo te muestro y que están tan desesperados. No hayan que hacer. Y ahí está la droga, está el alcohol, está el poder, el dinero, pescándolo. Porque le falta alguien que les lleve y les muestre realmente la verdadera luz. Así que, digamos, Señor, ayúdanos a no defraudar. Le pregunte al día, le pregunte a la noche, también le pregunte a las estrellas, ¿por qué tanta melodía? ¿Por qué tan grandes y bellas? Le pregunte a las flores, le pregunte a las rosas, también a las mariposas, ¿por qué tan lindos colores? ¿Por qué tan primorosas? Y ellas me hablan de ti, 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 solo de ti, Señor. Le pregunte a los montes, le pregunte a los valles, también le pregunte a los prados, ¿Por qué hermosos colores? ¿Por qué hermosos horizontes? ¿Por qué tan adornados? Y ellos me hablan de ti, 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 solo de ti, Señor. Le pregunte al niño, le pregunte al joven, también le pregunte al ansiado, ¿Por qué tan sencillo? ¿Por qué su ser tan sencillo? ¿Por qué su querer como hermano? Y ellos me hablan de ti, 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 Señor. De ti, de ti, de ti, de ti.